Las condiciones climáticas para este día se mantiene siempre que hay una alta presión afectando el territorio de Centroamérica, desde México hacia la zona de Nicaragua. Mantenemos influencias siempre de corrientes de bajo nivel que están acelerando vientos de ráfagas fuertes, principalmente en el Caribe, como también dentro del territorio nacional, que se han estado incrementando recientemente y que no están generando bastantes fuerzas de viento y afectando mucho en algunas áreas con velocidades hasta de 78 a 82 kilómetros por hora, como también en la zona del Pacífico, de 53 a 85 kilómetros por hora. Un frente frío número 38 sigue su desplazamiento hacia la zona de la Florida a la costa este y se mantiene siempre que durante el transcurso de este día tendremos siempre altas presiones y bajas presiones combinadas que estarán generando algunas condiciones de precipitaciones de ligeras a Chubaco en la zona del centro y en la zona del Caribe. El frente frío 38 se localiza en el territorio norteamericano, como el frente frío número 37 que se desplaza al este de la Florida. Mientras tanto, el frente frío 38 continúa lentamente desplazándose y mantenemos para el día de hoy bastante influencia del sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera del centro de Nicaragua hacia el Caribe con chubaco y lluvias ligeras. Mientras tanto, en temperaturas mínimas al amanecer en la zona de León, Chinandega, mantenemos temperaturas mínimas de 23 a 26, de Managua hacia arriba de 20 a 24, Ocotal 17, 18, Estelí, Matagalpa y Notegas de 15 a 17, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 20 a 21 grados centígrados, la zona del Ayote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados y la zona del Caribe que tendremos temperaturas de 24 a 25 grados centígrados. En relación a las temperaturas máximas, mantenemos que las zonas de León, Chinandega, temperaturas de 29 a 35 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 28 a 31, el Ocotal y Somoto de 27 a 28, Estelí, Matagalpa y Notegas de 25 a 26 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos de 24 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, de la Ayote hacia Nueva Guinea de 25 grados centígrados y del Caribe mantenemos tanto el Caribe Sur al Caribe Norte promedio de 27 a 28 grados centígrados. Mantenemos siempre fuerza de viento con los mínimas ráfagas de viento de 72 kilómetros por hora que están afectando desde la zona de Ocotal hacia Huigalpa y de la zona de Managua hacia arriba, como también León, Chinandega con promedio de 42 a 51 kilómetros por hora. Y en la zona del Caribe, probablemente en alta mar, se mantienen vientos entre 15 a 20 nudos, como también mareas de 1 a 8 pies que se están generando y en alta mar de 8 a 12 pies de altura. Estas condiciones también van a afectar parte del Gran Lago de Nicaragua y la parte de San Juan del Sur. Los incendios que actualmente se están generando desde ayer en hora de la noche están cerca de Vía Nueva, como también en la zona de Tipitapa, que están generándose dos incendios y como también focos de incendios que tenemos casi en la mayoría del territorio de Occidente, hacia la zona del Pacífico Oriente hasta Granada y más allá. Y se han detectado ya también otros nuevos focos de incendios en la zona del Caribe Norte, principalmente buscando a cabo, gracias a Dios. Las posibilidades de precipitaciones, como hemos explicado, tendremos de chubacos, de ligeros, presentando en las zonas de Ayapal, El Cuadr, Río Blanco, Cuerayote, Mueyelopuey, Nueva Guinea, Punta Gorda, también algunas lluvias en Bluefield.